¡Venga, venga! ¡Saluda, saluda! ¡Hola, hola! Es que tengo dos caracoles. Uno lo tiene mi compañero porque también trajo lechuga. Uno es calorino, que lo tengo yo, y el otro es adorino. Carolina y adorino. Y los dos terminan por orino. O sea que los dos orinan. Son dos caracoles. Calorino y, ¿cómo era? Olorino o adorino. Adorino y calorino. Es que son adivinos. Son adorinos. Y son hermanos. Son caracoles hermanos. Bueno, los caracoles creo que eran hermafroditas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí estamos delante de... Delante de... Vamos a cerrar esto. Aquí estamos jugando a... ¡Endless Space! Espacio infinito. A ver, he estado mirando y tenemos... ¡El bastón del abuelo! ¡El bastón del abuelo! A ver, más antimaterias. Suelta el... ¡Déjalo caer! ¡Papá! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, ya. Escucha que tenemos problemas. Tenemos problemas. Tenemos un problema, Houstoncito. Mira. Mira de lo que me he dado cuenta. Estadurus, que logramos salvarla de milagro. ¿Te acuerdas? Sí. Pues resulta... Que mira. Aquí tenemos una nave enemiga con la que podríamos entrar en combate. ¡Pero mira estas naves! ¿No ves que hay aquí unas naves... Como que casi no se ven? Estas. Flota enemiga. Son piratas. Van todos a por Estadurus. No sé que han visto Estadurus, que todo el mundo quiere Estadurus. Todos nos atacan en Estadurus. Y ahora no sé qué vamos a hacer. Habría que darle a fin de turno. Vamos a ver si están... Que están... Vale, pero primero vamos a ver qué estamos construyendo. Aquí tenemos una nave colmena en nueve turnos. Y en Estadurus... Tenemos una nave colmena... También colmena. Necesitamos defensa. ¿Tenemos un patrullador? Crear. Imagino que se habrá quedado en el hangar. ¡Dos! Tenemos dos flotas ahí. Protegiendo ya. Alfa y Beta. Alfa y Beta. Mira, pincha. Pincha. Bueno, primero... Abre con la rueda. Uy, espera. Antes de darle el siguiente turno. ¿Qué? Tenemos una nave inactiva. A la derecha, abajo lo ves. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. ¿Abajo? Sí, sí, ya lo estoy viendo. Una nave inactiva. A ver cuál. En Estadurus. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que tintinea algo a la izquierda. Agranda a ver qué pasa. Agranda. Y ponte sobre el botoncillo. Sé que está tintineando. A ver qué quiere decir. Ataca a las flotas enemigas que se encuentran en este sistema solar. ¿Qué hacemos? Porque esto sería entrar en guerra con estos. De momento no vamos a atacar. Vamos a dejarlo en defensa. ¿Sí? Sí. ¿Lo voy a fin de turno? Yo creo que sí. A ver qué pasa. Estamos aprendiendo a jugar, pues... ¿Qué haces? Tienes un lío con el ratón, monarca el lío. Mira, pincha. Pincha. Pincha aquí. Pincha aquí. Pincha. Sin soltar. Sin soltar. Y ahora mueve el ratón. No. El ratón. La rueda, no. El ratón. ¿Pero qué ratón? El ratón. Mueve el ratón. ¿No ves? Lo desplazas así. Ah, ahora. Vale, ya le he cogido el truco. Era el ratón. Claro, al ratón hay que darle queso. ¿Le has dado queso? Sí. Le has dado queso al ratón. Muy bien. Oye, mira lo que estoy viendo. Mira el imperio de la unión. O la unión imperial. Tiene cuatro. Cae Lumbría y Kuma. Va aumentando. Nosotros solo tenemos dos. Y aquí tenemos, mira los amarillos. Vena y Alcione. Y Pardali, Sibani y Leran. Sí, de Bani. De los amebas creo que eran. Y estos eran los Heredin, la unión imperial y nosotros. Hijo, qué memoria. Venga, dale, dale caña. Madre mía. Siguiente turno. Se han cogido Kuma. Se lo cogen todo. Tenían Brilla. Tenían Jeff. Después se cogieron Kaelum. Después Brilla y ahora Kuma. Se lo están pillando todo, eh. Vamos a darle al siguiente turno a ver qué pasa. Toma. Hombre, tenemos mucha pasta, mira. Tenemos mil días de polvo. ¡Vualá! Fin de turno en progreso. A ver si... Espera. Por favor. A ver si qué... A ver si no nos quitan nada. ¡Vualá! Sí. Estaderos. Así que tarda, sí. La, 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 la. ¡Ah! Le doy ya. Espérate. Todavía no le des. Porque aquí las naves hacen lo que les dé la gana. No, no le des todavía. Es que si le das... Es que... Mira. Te explico y te cuento. Esta está en Taquim y no tiene que estar en Taquim. Tiene que... Que queremos proteger. Luego ve, ya están las piratas ahí. Ahí. Y esta no sé qué va a hacer. Es que, es que... Pero por qué no podemos ir hasta aquí y colonizar. Se va para el otro lado. Es que es... Es de locos. Se va para el otro lado y el... Llevamos 5, 6 horas jugando a este juego y no conseguimos que las naves hagan lo que queremos. Hacen lo que quieren. No, 6 horas no. Eh, como... ¡Dos horas! ¿Dos horas? ¿Qué dices? Este es el quinto. La quinta vez. Media horas largas que jugamos. 40, 50 minutos. 4 horas por lo menos. Digo yo. Pues nada, vale aquí si quieres. Porque es que hacen lo que les da la gana a las naves. O sea, no podemos colonizar. Porque las naves hacen lo que quieren. Nada, si ya se han movido. Pero yo... No, de verdad. Espera un momento. Yo es que estoy mosqueado con esto. A ver. Esta nave es para colonizar. Colonizar. Toca a Giselle. No, pero es que... Voy a Giselle. Giselle tiene tres planetas colonizables. Es... Es... Tiene estos tres colonizables. Nos interesa mucho. Pero es que... Pasa turno tras turno y la nave va de un lado para otro sin que pare. A ver si... A mí esto me está poniendo nervioso. Papá. ¿Qué? ¿Por qué no la mandas a Dugel ya... Ya... Y que... Y que... Igual porque después de que se vaya a Dugel... Igual después de Dugel ya se va para Giselle. No, es que va todo el rato de Dugel a Giselle. De Dugel a Giselle. Como... Como... Como una pelota de ping-pong. Y no se para donde se tiene que parar. No, en serio. Esto me está poniendo nervioso. O sea, un juego en el que tú tienes unas naves y que no puedes mover como quieres. Es increíble. ¿Cómo, coño? Me lo marcará. No me ha ido. Clip para explorar... No, nada. Se me ha caído un palabra. A ver... Clip para explorar automáticamente la galaxia. No, no. Queremos orbitar. Orbitar. Y ya está a cumplir todo el rato de Dugel. No, pero si es que da igual. Si es que llevamos turno tras turno haciendo el melón. Haciendo el melón. ¡Ay, la de taquín! Se va para allá. No, ahora va para acá. Ahora va para acá. ¿Para dónde va? Es que es increíble. Yo es que estoy alucinando. Voy a tocar. Lo que decíamos la vez pasada. Con lo bonito que es el juego. Lo bien hecho que está. No, ¿va para Estaderos? Sí, sí, va a ir hasta Estaderos. Y luego era para Taquín. Es que no, no... Es un descontrol. A ver... ¿Eso qué es? A ver, no hacemos nada. Eso es un blanco que descubrimos la vez pasada. Eso es Bunny. Lo tienen ya colonizado. Prova roja. Claro, está todo el mundo colonizando todo. Y nosotros... De uno para otro sin poder colonizar. Absurdo. Vamos a tener que mirarlo en YouTube. A ver cómo. Pues no puede ser. No lo entiendo. Dale caña. Colócalo, colócalo. Ya. Dale, puede estar. ¿A fin de turno? Sí, a ver. Si no podemos hacer otra cosa más que... Click para terminar tu turno. Esperando a que los otros jugadores o la IA completen su turno. Yes. Yes, very well. Saluda, saluda. Hola, hola. A los que se acaban de incorporar, saluda. ¡Hola! Les acabas de romper el oído. Les has dejado sordos. Fin de turno en progreso. Espera. Por favor. Mira que tarda ahí. Sí, anda que no tarda. Nos podemos echar una siesta cada vez que hay un turno. Pues sí que tarda. Sí, claro. Están colonizando todo menos nosotros, que no podemos. Porque tenemos naves que están lelas y hacen lo que les da la gana. Por fin. ¿Puedo ya...? No le des, porque es que... Es que no sé qué está pasando con las naves. Es absurdo. No tiene sentido que yo... Que no podamos ir. A ver, dale. A ver qué pasa. A ver si se mueven donde se tienen que mover. Pero estamos perdiendo unos turnos increíbles. No, no. Si es mover las naves. No es el siguiente turno. A ver. Espérate. Tenemos una batalla. Tenemos una batalla cerca de Staderus. O con los piratas. ¡Oh! Seis naves de piratas. Mil quinientos de fuerza. 101. ¿Pero qué es esto? Espera, 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 espera. No podemos... ¡Retirada, rara, rara! Retirada, dices, pero no sé si vamos a poder retirarnos. ¡Uuuh! Ojalá hubiéramos cogido solo una y nos destruían solo esa. Ya, pero es que cómo íbamos a saber que iban a venir seis naves y aquí hay otra. Hay piratas. ¿Esto es de dónde salen? Esto es un timo. Y esta, que la podríamos haber puesto aquí, no hay manera de ponerla aquí. Ya, si hubiera tres. Bueno, el vídeo va a ser impresionante. Seis naves contra dos. Esta, que está todo el rato yendo para allá, habría tres naves. Es que no nos deja meterla ahí. A ver. Vamos a ver, a lo mejor hay acciones por aquí. Además, tenemos una herida, ¿eh? De las dos que tenemos en Staderus... Tenemos dos en Staderus. Espera, no entiendo esto. Tenemos alfa y beta están en Staderus. Gamma va hacia Staderus. Mira, y tiene 122 de fuerza. ¿Y van dos naves? El dos... Y esta, y la otra va hacia Giselle. Epsilon, que es una nave colmenera. Va hacia Giselle. Y no queremos que vaya hacia... O si queremos que vaya hacia Giselle. ¡Sí! Bueno, pues vamos a dejarla que vaya hacia Giselle. A ver si otra vez se detiene ahí. Yo creo que esto a lo mejor es como un ascensor. Que le das... Como ves 20 veces a los botones seguidos, se queda rulando todo el rato. Y si le damos para Dugel, ¿se irá para Staderus? Para... No, 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 no es para Dugel. Lo que nos faltaba, si lo que queremos es que vaya Giselle de una vez. Vale, pues... Tendremos que hacer la batalla. Vamos a ver qué. Largo alcance. Eh, yo te lo digo. ¿Podemos retirarnos? Retirada. ¿Quieres que nos retiremos? ¡Claro! Son piratas. A lo mejor los piratas no pueden colonizar. Vamos a pirarnos. Huida. Retirada. Nos retiramos en todo. Son 1500. No tenemos nada que hacer. O sea, nos retiramos en todo. Es que es 101 de fuerza contra 1500. Seis naves. Y además se llaman asediadoras. Asediadoras. ¡Uf! ¿Y qué son las asediadoras? Que asedian, que atacan. Asediar es atacar. Madre mía. Uf, estamos perdidos. Vamos. Le damos a manual para ver la batalla. Vale. Vale. En este modo participaras en la batalla 3D, pudiendo magnificar tus cartazos y volcina sobre la mano. La batalla más complicada que hemos tenido hasta ahora. ¡Mamá, ven, ven, ven! ¡Ven a ver la batalla! Corre que ha empezado. Mira, mira, mira. A la izquierda tenemos nuestros dos patrulladores. Un patrullador y un recolector. Uy, uy, uy. Y a la derecha, mira. No estarás a seis. Seis asediador. Jueves. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Madre mía. Uf. Vale, hemos conseguido retirarnos y ellos han empleado el sabotaje, el cortocircuito. Empatados. Bueno, 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 bueno. Vaya artillería. Derrotan Staderus, claro. Lo que no sé si habremos perdido las naves. Parece que no hemos perdido las naves. Se han tirado. Se han retirado las naves. Pero vamos a perder Staderus. My God. Se han retirado, pero vamos a perder Staderus. No. ¿Qué hacemos? ¿Miramos lo de la calaverita a la derecha? No, porque ahí pone que derrota. Bueno, a ver qué dice de la derrota. A ver, tienen que mover las naves. Y la derrota a la derecha. Tú fíjate siempre en la derecha si hay cositas que hacer. La galaxia. Es la galaxia. Es la super mega galaxia. La super mega galaxia. Me vas para Dalis. Para Dalis. No vamos muy bien que digamos en este... Unión imperial. No vamos muy bien que digamos... Para un sistema solar... Anda. ¿Qué hemos hecho nuestro? ¿Qué? ¿Qué pasa? Para un sistema... Ahí no hemos llegado. No sabemos qué es. O el sistema solar que hemos hecho nuestro no paran de atacarnos y ahora lo hemos dejado desprotegido. Pero era eso o perder dos naves y perder también el sistema solar. Nada, de momento no vemos nada más. Es una super gigante roja. Y tan super gigante... Fíjate que es la que más se ve, ¿eh? Es la más grande. De la galaxia. Di algo. Jamal. Jamal. Oye, que jamal también es grande, ¿eh? Sí. Mira, se nota mucho. Jamal también es grande, sí. ¡Pu! Jamal es más grande que... No, pero porque está más cerca. Ah. Bueno, quizás sea más grande, sí. Jamal. Jamás jamarás jamón del jamonal. Tiene el seredín. El seredín. Bueno, vemos qué pasa ahí a la derecha. ¿Qué nos dice la calaverita? Derrota en Staderus. A ver, acciones de la batalla, medio alcance. Nada. ¿Y por qué ponen el Pepe Prince? Flota de Pepe Prince, pues no lo... Porque no lo sé. Porque... ¿Y por qué no me has puesto a mí, flota tuya y mía? Porque eso no... Debía estar configurado por defecto. No nos hemos dado cuenta. Bueno. Es igual. Descartar. Sí. Vale. Nos han atacado seis naves piratas. Asediadoras. Le doy aquí. Sí, a ver qué pasa. Bueno. Pues ya la molía. A ver. A ver. Esta nave no se ha movido. Va para Gissel. Va para Gissel a la siguiente. Y esta, que queríamos como locos que estuviera ahí para defender, viene ahora que tiene dos enemigos. ¡Ole! Bueno, a lo mejor podemos juntar las tres flotas. A ver. Para Staderus. Y para allá también. No sé si hemos hecho bien. Están heridas, además. Bueno, sí. Lo que queremos es colonizar. Colonizar. ¿Ya está? A ver. ¿Qué está construyendo Staderus? Staderus. Dugel está construyendo una nave colmena en seis turnos. Y Staderus. Y Staderus. Y Staderus. Y Staderus está construyendo una nave colmena en ocho turnos. Corteza destrozada. ¿Sí? ¿Dónde está Staderus? ¿Dónde pones? Corteza destrozada. Corteza destrozada. La corteza está destrozada. Anomalía. Bueno. Pero esto con la tecnología de sostenibilidad se arregla. Vale. Bueno, pues... ¿Próximo turno? Sí. Sal de ahí. Venga, venga. Tú puedes. Saluda, saluda. Hola, hola. Lo llevamos crudo. Mira, con Jeremy todo me ha cabido. A mí qué no me gusta. Perder en los juegos y lo llevamos crudo. ¿Le doy a fin de turno? Sí. Total, vamos a perder. Y los piratas, seis naves piratas. ¿Pero de dónde ha salido eso? Baja, hay que ver. No es plan, ¿eh? No. No mola. No. Venga. Suelta, la, 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 la. ¿No lo he dicho? No lo he dicho. Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh, mira! Ha terminado el turno. Vamos, vamos. A ver qué pasa. Vamos. No, no, no. Mira que te gusta darle ahí, ¿eh, pillín? Bueno, venga, dale ahí. A ver qué pasa. Ay, ya no. ¿Cómo que ya no? Pero si así no lo ves, tío. ¿Cómo vas a ver cómo se mueven las naves? A ver. Pincha y arrastra. Ya está. No se mueven las naves. A la otra batalla. Otra vez a la pirata 6. Otra vez, sí. Mamá, otra vez a la pirata 6. Otra vez. Ay, guay. Tenemos aquí piratas también. En tu yel. Una flota enemiga. Y aquí no tenemos defensa. Madre mía. Una flota. Qué barbaridad. Con los piratas. Pero flipalo. O sea. Aquí hay una flota enemiga. 1.500 de fuerza. ¿Cómo una sola flota puede tener? Dice que solo hay una. Y aquí dice que solo hay una. Piratas. Bueno. Vamos a ver. Vamos a mirar. Si es que no podemos defenderlas con esos piratas. No sé. ¿Qué quieres hacer? Ah, bueno. Sí, tenemos una batalla. Retirada, ¿no? Además tenemos al héroe. Podríamos perder al héroe. Retirada. Retirada. Vale, dale tú. Dale tú. Que yo también quiero hacer algo. Retirada. Y... Retirada. Retirada. Oye, ¿me puedes decir tú a mí a dónde le doy y yo le doy todo el rato a los botones que me digas tú? Igual. Para ver la batalla. Claro. Las flotas están listas para la batalla. Batalla. Cargando. Espera, por favor. Llegada. Huye, huye, huye. Madre mía. Seis naves ahí, pero ¿qué es esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. No, pero ellos tienen seis naves. Mira a la derecha. Fase de largo alcance. Es largo alcance, no medio. Estamos en largo alcance todavía. Informe. Derrotan a Staderos. Derrotan a Staderos. Madre mía. Y de salud flojos. Se ha ido para allá. Pero no hemos perdido la nave. Se ha ido para Osul otra vez. A ver, mira, mira, mira. Ahí hay otra nave todavía. Esa no se ha... Sí, esta es una que hemos llevado para allá. Una de colmena. Ah, no. Una de colmena, no. En siete turnos. A ver. Mira a ver, mira a ver que nos sale abajo. Ah, a un héroe subido de nivel. Vale. Y ahora, mira a ver lo de la batalla. La batalla. De la calavera. Ah, mira a la batalla. La ruta en Staderos. Pero no hemos perdido ninguna nave. Se ha salvado. Se ha salvado. Descartar. Bueno. Hay 506 naves. Pero, ¿pero dónde sale eso? No son piratas. Y encima casi ni se ven. Vale, vamos a ver qué naves tenemos. Dale a todas las naves. Eh, se ha movido más para acá. Ya va para Gissel, papá. Vale, a ver si... Y se queda ya en Gissel. Que necesitamos colonizar. Colonizar. Tener más opciones de crecimiento. Oye. Oye. Eh... A ver las naves. Dale a ese simbolito para ver las naves que tenemos. A ver. Fíjate, están súper heridas. Es tan fatal de salud. No podrían entrar en combate. Bueno, estas sí. Y no sé cómo se curan. A lo mejor pincha una que está herida. Pincha la... Pincha la alfa. Y va hasta Staderus. No. Está en Staderus. No, voy a pinchar la que está más herida. Que es Gamma. Bueno, la que quieras. Renombrar. Ordenar por nombre. No, porque no hay varias. No sé. No sé qué se puede hacer. Vale, pues nada. Sal de aquí. No, espera, espera. Tenemos una que va a estar en Staderus y otra que está en Staderus. Vale, sal. Vamos a hacer una cosa. Las naves... Es que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Porque, a ver. Aquí tenemos tres naves. Que las tres están heridas. Claro, si las dejamos en Staderus... Aquí tenemos a los malditos piratas... Con seis naves atacándonos. Pero es que, si las llevamos a Doogel... Tenemos otro bicho aquí... Esperándonos piratas... Con otros 1500 puntos de fuerza. Con lo cual... Quiere decirse... ¿Qué hacemos? No sé. O sea, los dos únicos sistemas solares que nos pertenecen... No podemos... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos unir las flotas. A ver si las podemos unir. ¿Dónde vas? A ver... A ver... Misión, mamá. Misión, Osulo. Misión tiene Osulo. Va hacia Osulo. Clic para renombrar la flota. ¿Cómo puedo hacer una flota con las tres? No puedo seleccionar tres a la vez. Yo lo que quiero... ¿Qué? ¿Eso es caca? ¿Eh? ¿Eso es caca? Caca de caracol será. De colorino. Corolino. Calorino. 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 Dice papá que puede ser. Media hora llevamos. Cinco minutos más. Ojo, ¿qué? A ver... No sé hacerlo. Quiero unir las flotas. Pues nada. Nos va a tocar huir, huir, huir. Vamos a perder todas las naves. ¿Y los piratas se van a quedar ahí mucho tiempo? ¿Qué podemos hacer con las naves? ¿Las mandamos a que exploren? ¡Sí! Ya que de momento no van a poder defender. No. ¿Eh? Pues sí. Vale, pues ponte... Picha cada una de ellas. ¿De estas? De las naves. Las tres que están ahí arriba. ¿La pincho? Sí, seleccionala. Va hacia Osulo. Sí, ya, pero dile que exploren la galaxia. No. Sí, eso. Selecciona ahí abajo, ahí. Ahí. Explore la galaxia porque... Nos vamos a perder. ¿Esta? ¿Beta? Igual. ¿Qué? Lo que pasa que no sé si es buena idea ahora que lo estoy pensando. Porque como les dé por explorar por el sur, se van a encontrar enemigos igual. Tendrían que explorar hacia el norte. Si se puede hablar en la galaxia de norte y sur. Que esa es buena pregunta. ¿En la galaxia se puede hablar de norte y sur? ¿Por favor? Ya. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Te falta una nave? Decirle que se vaya por ahí a... ¿Esta? Sí. ¿Cuál es esta? La otra. ¿Esta? Sí. Esa no. Esa. Espera, 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 espera. A lo mejor podemos hacer una cosa. Pero le tengo que dar, ¿no? A ver, cambiar. ¿Cambiar qué hace? Llega aquí para cambiar el héroe. No, nada. Crear. Oye. Aquí tenemos una nave, creo. No sé, no sé qué he hecho. ¿Estás alfa? ¿Estás alfa? ¿Estás alfa, pues...? ¿Le damos ahí? ¿A dónde? ¿A que explore automáticamente la galaxia? Sí. Vamos a tener que volver, ¿eh? A ver, ¿está...? ¿Llega o no llega? Pues no lo sé. ¿Qué hacemos? Siguiente turno. ¿Te estás durmiendo? Es que el juego relaja, ¿verdad? La musiquita así, tranquila. El espacio. Es un juego de pensar, no es de estrategia, no es de acción pura y dura. No. ¿Qué haces? Siguiente turno. A ver qué pasa. Hasta que perdamos. Esperando a que los otros jugadores o la IA complete su turno. Mira, IA, ¿sabes qué es IA? ¿Qué? Inteligencia artificial. Esperando a que los otros jugadores... O sea, robots. O la inteligencia artificial. Hola, inteligencia artificial. Fin de turno en progreso. Espera, por favor. Sí, 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 no queda otra. Es que es más... 34 minutos. 34 minutos. Hasta el 40. Vale. Vale. Bala, bala, bala. Bala, bala, siberiano. Bala, siberiano. El bastón del... Mira que te gusta hacer eso, eh. Que se muevan las naves solas. Joder, pues sí que tarda en llegar a Giselle. ¿Cómo es posible? Oye, creo que estamos sin tecnología. Blindaje eficiente en 999. ¿Por qué tanto? Por eso, pincha, pincha. Eso es muy raro. No, tiene investigación actual. Blindaje en 999 turnos. Pero eso, ¿cómo es posible? A ver. No, no, no. Pueden ser tantos turnos. Mira, 999 turnos pone. Sí, 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 sí. No, pero pone todo 999 turnos. Esto debe ser por algo. No te creas que me aclaro yo con lo que tenemos. Lo que tenemos, ¿qué es? ¿Lo amarillo? Lo azul. A lo mejor lo azul es lo que necesitamos. No entiendo bien estos colores. Vale. Lo azul es lo que tenemos. Lo amarillo. Exacto, lo azul es lo que tenemos. Bueno, no sé por qué va a tardar tanto. Cerramos. ¿Qué hacemos ahora? Oh, y, ahí, oh. Parece que hay una batalla. ¿Dónde? Míralo, ahí, ahí. Dices, oh, y, ah, oh. Oh, y, ah, oh. A la derecha. Abajo. Tenemos batalla. Ves, por eso he dicho yo, yo, i, o, a, i, ah. Tú has dicho, yeah. Hay una batalla inmenente cerca de Staderus. Dejanos en paz. Pero, ¿nos han atacado los amebas? Otra vez. Un pirata con 1.500 y 6 naves. Y tenemos un patrullador y un recolector. ¡Madre mía! Retirada. 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 Ya estoy alto de las batallitas. Dale, Emanuel. El oponente está listo para batallar en Staderus. A ver si logramos escapar. Batalla en Sistema Staderus. Mira, nuestras naves están cerca de los asteroides. Ala, ala, ala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis. Y seis, las naves de los piratas. Y las otras dos deben ser... Fase de largo alcance. Hemos ganado. Hemos ganado, no. Además, la flota está herida, eh. Y es la flota importante. Derrotan a Staderus. No sé ni cómo nos hemos salvado, pero están rojos ya, eh. De salud están rojos. No sé cómo se... No sé cómo se recupera la salud de las naves. Vamos, que lo llevamos crudo. Aquí habrá dos naves. No, una flota. Mira, 31. A estos sí que los habríamos ganado. Pero claro, aquí les decimos de huir y se quedan ahí. Yo flipo. Iros de ahí, iros de ahí. Iros ya de ahí. Iros a Osulo. Una, dos. Una flota, una, otra. A ver, ¿a dónde va? ¿Cuál? Esta. ¿Esta? Sí. Va hacia esa estrella. Ah, mira. Y ahí no hay enemigos. Muy bien, para descubrirla. Claro. Ah, pero... Papá, vete para abajo. Pero el problema es que como... Como esta lo han cogido la Unión Imperial, igual este lo coge en la Unión Imperial. Podría ser. Vamos a ver qué pasa. Esto va para allá. Pero yo quiero unir, unir, unir naves. Ah, cuando están juntas se pueden unir. Vamos a unir estas. Bueno, vamos a dejar esta explorando. Ah, espera, es que está huido. Está huido. No, vamos a llevarla a Osulo. Vamos a llevarla a Osulo. Vamos a intentar juntar todas las naves. Juntarlas. Esta está súper herida. Está a punto de caer esta nave. Fíjate, una rayita roja miserable nada más. Bueno, y a ver si... La colmena llega de una vez a Giselle. ¡Por favor! Que llegue a Giselle. Yo creo que le puedes dar al siguiente turno, ¿no? Porque... A ver cómo va esto aquí. En Dugel... Tenemos... Quedan cuatro turnos para una nave colmena. Y en Staderus quedan... Seis turnos para una nave colmena. Vale. Pues dale. Es fin de turno. A ver qué pasa. Este juego es muy largo, ¿eh? A no ser que te conquisten... ¿Cómo conquistar? Hombre, nos podemos quedar sin los sistemas solares y hemos perdido. Nos atacan, nos dejan sin planetas, no tenemos población... Se acabó. Pero no pase nada. ¿Sabes por qué? Porque empezamos otra. Empezamos otra partida. Pero bueno, eso no va a pasar. O vamos a intentar que no pase. ¿Qué pasa? ¿Ya nos toca? ¿Ya nos toca? ¿Pero por qué tarda tanto en llegar a Giselle? Valentísima. Aquí está pasando algo raro, ¿eh? Bueno, falta combustible. Falta algo. Fíjate, valentísima. De uno en uno. A ver, las naves. Aquí tenemos... ¿Y esta qué hace aquí? ¿Qué? Para que haya otra batalla, ¿no? Claro, claro. Vete a Zulo. Tú le has dado el siguiente turno, ¿no? ¿No le has dado el siguiente turno? Ah, ¿no? Pues dale, ¿no? ¿Y por qué no le has dado? ¿Turno 32 ya? Sí. Para los pocos que nos quedan. Turno 32. Dale, dale. Que ya nos hemos ido de hora. Es que no le das. Es el ratón, hijo. Que no... Que se han lucido. ¿Ves? Ahora sí. Esperando a que los otros jugadores de la IA... También se dice IA. Inteligencia artificial completa en su turno. Uy, qué dormidito. Tú tienes sueño, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Quiero ver cómo se unen las naves. Papá. Papá. Yes. La próxima vez que venga los reyes magos le voy a pedir... La estación de bombenos. Vale. Vale. Y así armamos más otra vez. Pero queda un año. Ya, queda un año. Es mucho. Es mucho. A lo mejor tu cumpleaños... A lo mejor tu cumpleaños. Yo le voy a pedir también. Por las notas. ¿Le doy aquí? Si quieres. Vale, vale. Se han ido, pero... ¿Qué hace una nave en Estaderos? Pero es que... ¿Por qué se van las naves a Estaderos? A... 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 A suicidarse. Ha ido un nulo. Y hay dos... No, espera. ¡Hala! Otra batalla. A ver, minimizar. ¡Ah! Está roja, roja, roja. Espera, espera. Está roja, papá. Está roja. Uy, uy, uy. Está apuntado de llegar a Giselle ya. A lo mejor en el siguiente turno... A lo mejor podemos colonizar un planeta de Giselle. Vamos a ver si hay suerte. Y ahora... Pero no entiendo. ¿Qué hace esta nave aquí? Alfa. ¿Qué hace Alfa aquí? La perdemos. ¿Por qué no se ha ido para allá? ¿Y esta qué hace aquí? Si estaba en el otro lado. No, no. Me no entender nada. Me no entender nada. Esto se ha quedado en Nakos. Pues te vas a quedar ahí. Me no entender nada. Me no entender nada. ¡Hala! No hagas nada. Se va para Nakos. Y tú, vete a Nakos. Se va para Osulo. Es una locura esto. Y tú, vete para allá también. Un héroe ha subido. Anda, mira. Nivel 4. ¡Guau! Guau, 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 guau. ¿Y ahora qué hacemos? Pues darle al siguiente turno, ¿no? ¿Seguro? Si tenemos una batalla. No nos va a dejar. Pues... ¿Ves? ¿Ves? ¿Se nos dejan? No. Ahí te hace clic para terminar tu turno. Esperando la resolución de las batallas. No, no nos deja. ¿Va a hacer las batallas solas? No, no, no. Dale, dale a batalla. No, no, no te deja pinchar. Hay que ir a la batalla. Pero ¿veis? Es que es una cosa de este juego. Increíble. Le hemos dicho que huya. Y la nave vuelve. Y ahora está súper herida y va a caer. Es que yo no sé si es que hacemos algo mal o es que esto está así de mal hecho. Retirada. No vamos a sobrevivir. Casi seguro. Mira cómo estamos de salud. Una rayita roja de nada. Pero ¿por qué ha vuelto? O sea, ¿por qué ha vuelto a la galaxia? O sea, perdón, al sistema solar. ¿Por qué ha vuelto a Staderus? O sea, está en Staderus. Le decimos, retirada, vete de Staderus. Y la nave vuelve a Staderus. En fin, esto me lo tengo que empollar yo, chico y chiqui, a ver cómo funciona. Porque, vamos. Una cosa es que perdamos porque no sabemos y otra cosa es que perdamos porque no funcionan las cosas. Bueno, bien. Vale, vamos. Batallamos. Vamos a ver la batalla. Se ha dormido. Colorino, Corolino, Carolino, Calorino. Se ha dormido. Mira. Vamos a ver cómo perdemos una nave. Llegada. Esta nave la perdemos bien. Pero seguro. Bueno, cuidado, porque ahí alteras el sonido. La perdemos seguro. ¿Por qué alteró el sonido? Son golpes, el micro. De momento la retirada ha salido bien. A ver si sobrevimos. Toma, toma, toma. Le están dando. Recolecto. Yo creo que... Derrota. La hemos perdido. Derrota en Staderus. La hemos perdido, claro. Normal. Vuelve ahí. Le decimos, vete de ahí. Y la nave vuelve solita. Pues claro. Adiós. Nave fuera. ¿Cuál era? No lo sé. No lo sé. La alfa, creo. A ver. Nos hemos quedado sin nave porque el juego hace lo que le da la gana. O sea, vamos a ver. Nosotros movemos a nuestro... ¿Gama? El alfa. El alfa. Pues entonces... O sea, hemos perdido una nave porque hace lo que les da la gana al juego. Pero ¿por qué hace el juego lo que le da la gana con nuestras naves? No, no está durmiendo. Ya, bueno. Pues lo vamos a dejar aquí ya y la próxima vez veremos qué pasa, ¿vale? Es que quiero dibujar un mapa con todas estas estrellas. ¿Que quieres dibujar un mapa con las estrellas? Sí. Vale. ¿Qué es lo que quieres hacer? Un mapa con... O sea... ¿Ves? ¿Dú y el naco? ¿Está de los azulos? ¿Y es el links? Por ejemplo, esas... Bueno, todas. Pues todas esas. Todas las que estén ahí. Las... Las quiero hacer en un dibujo, papá, ahora. Vale, pero para ponerlas en un dibujo... Bueno, está bien que hagas un dibujo hasta que nos quedemos sin todas. ¡Ah, mal! Lo han cogido. Lo han cogido, claro. Si está todo el mundo colonizándomelo en nosotros. O sea, lo nuestro es como absurdo. Tenemos una nave que lleva como 10 turnos. Es que queremos colonizar a Giselle. Igual no le da tiempo llegar la nave Colmena y ya nos colonizan Giselle los amemas que están muy cerca. Se supone que ya está preparado para que pueda colonizar el próximo turno, pero yo que sé. Mira, estos tienen tres también. Estos amarillos, hasta donde vemos, tienen tres. Tienen dos planetas colonizados. Uno aquí, uno aquí. Nosotros, estos que nos atacaron, los amebas. Tienen tres planetas colonizados en Bani. Uno en Lerán. Dos en Pardalis. Otro en Jamal. ¿Para qué hablar de estos? Estos van... Y de la Unión Imperial van Bria, Kuma, Kaelum y Yem. Pero todos los puntitos azules son planetas colonizados. Tienen tres planetas colonizados. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aumenta la producción y pueden crear muchas más naves. Y nosotros... Dos planetas colonizados. Solo. Y solo tenemos dos sistemas solares. O sea, vamos fatal. Pero vamos fatal porque las naves hacen lo que quieren. Si no, ya tendríamos Gissel. Hubiéramos podido defender mejor Staderus sin perder naves al Tuntún. En fin. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejarte el mapita así como lo querías. Que todavía caben todas. Y luego ya no cabrán. Entonces, venga, tú despide, despide. Y dile a Peña, venga, chao, chao. Hasta luego, nos hemos pasado. Hasta luego, Peña. Hasta luego, Peña. Peña, Peña, Peña. Arriba esa Peña. Sí. Adiós. Y otro adorino y calorino. Que son los caracoles que ya dijimos antes. Hasta luego. Buenas noches. A ver qué hora es. ¿Qué hora es? Un día, hasta luego. Nos miramos después. Hasta luego. Ahora no se puede ver. ¿Qué hora es? No se puede ver ahora la hora. A ver. Buenas noches. Son la una de la madrugada y cuarenta y dos minutos. Venga, hasta luego. Hasta luego, que son la una y cuarenta y dos de la madrugada. Me van a quitar la potesta. ¡Vamos! 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 ¡BOOM! 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 ¡BOOM!